Desnúdate y qué hora es y qué día soy y ayúdame, ayúdame, yo sé que no te trate bien y olvídame, olvídame amor. Y al esperar el viento abrió su corazón como un lirio y qué hora es y qué día soy y te haré un lugar, oh, te haré un lugar, te juro que te haré un lugar y ayúdame, ayúdame amor. Y ya conté, conté la luz que se desgran sobre tu deseo y ayúdame, ayúdame amor, yo seguiré sin saber. Y ya conté, 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 conté. ¡Gracias! ¡Gracias!